Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer de la mujer, mujer ingrata Dice que no me olvida la razón que te amas O sea, hay un perro que en esa, en lo que tú dijiste, como hacerlo entre el regional y el toque el paño Mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mira, Juan Carlos y yo tenemos una locura un tanto intensa Para serte, Franco, estamos bien trastornados los dos Llegó un día para decirme que quería trabajar el cover de La Descarada Pero en una versión que no hubiéramos hecho La verdad que con San Juan hemos tratado de hacer una propuesta diferente Que lo hemos logrado hasta ahora Porque los poperos dicen que no es pop y los regionales dicen que no es regional La Descarada realmente fue, empezó como un juego Y terminó siendo, yo creo, una de las canciones más importantes De San Juan, sobre todo en esta etapa de su proyecto Más que nada siento yo, bueno, para mí Siento que es como hacer un homenaje a una rolototota Que no necesita nada Pero hace ser un homenaje a mi estilo Y pues al lado de Rayleigh es un sueño hecho realidad La neta, entonces pues vamos a tratar de hacerle justicia a esa canción Oye, que la gente la pide en los ojos O sea, que, o sea, eso es lo que yo quiero Que la gente la pide en los ojos O sea, eso es lo que damos de hacer Están maquillando, pa Entonces yo los pondría así como en contra Acuérdate que Rayleigh se va a hacer como así Tienes que estar medio abiertillo Correndo cámara Ok Tú me dices cuando estés listo Dale Caballero de sofrero Es una descarada Ser la más hermosa No tiene casi nada Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su corazón Ya, termínenla Mujer del mar Mujer de toros Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entreta